GON! 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 Grandote me tapaste todo, todavía! ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Esa estuvo muy buena! ¡Están todas! ¡Mira! ¡Mira! ¡L agua! ¿Estás viendo luz? Sí Tenía una cenchita en la punta del lado Ah, bueno Más, más, más Más, más Más, más Esas Medellín Más Ahí está, de punta, ahí no sé, ahí está invertido, normal, de punta, no, invertido, normal, magnatido, si, si, si lo trajo, ya bueno, usés todo tipo de cosas y tenés altura, lo frenó mucho ahí, va a ser un play stop o no, si, superó muchas vueltas, tendrá algo raro.